Cuidado, este juego es extremadamente violento, gore, pornográfico, lascivo, sexista y además está basado en humor negro. Si eres sensible a alguno de estos temas, por favor deja de ver el vídeo y olvídate del juego para siempre. Ser responsable. Gracias. Muy buenas a todos, Forista al habla y aquí estamos con Grezzo 2, o Grezzo 2, ya que es un juego italiano y como veis la advertencia inicial no se quedaba corta. El tema es que si amáis los shooters de los 90, como el Doom, el Duque Nukem, el Wolfenstein, el Blood, el Exen, toda esa parafernalia, pues este juego bebe de toda esa esencia, es como una parodia, sí, es una parodia en sí misma, de hecho aparecen también bastantes políticos y famosos y yo que sé, cosas así, también de esos juegos, se han reciclado muchos sprites, muchas armas y demás. Todo esto lo vi en un post de MediStation, en el Off Topic, que decía todo lo que os estoy contando, y digo, coño, pues será cuestión de probarlo. No lo he jugado nunca y no tengo ni puta idea de cómo va, pero ya veremos en qué consiste. Dicen que es muy fuerte realmente, es decir, que algunas parodias son bastante tochas, pero vamos a verlo, a ver qué nos presenta, vale, no, coño, vale, sí, sí, porque bueno, salva partida, supongo que jugar con un compañero, jugar con, sí, eh, magna la mierda, vete a la mierda o algo así, ¿no? Magna de casino, pues, esto debe ser la dificultad, imagino, ser tonto, pues vamos a ser tontos, yo que sé. Joder, con la pantalla llena de sangre, tío. ¿Eh? Me para, como si yo ca... Joder, ojalá esto hubiese traducido aunque fuese en inglés. Vale, el ratón, tastiera para muerte, ¿qué coño es un tastiera? Aquí, ya está. ¡Ah, hijo de puta! ¡Dios, Dios, Dios, Dios! ¡Toma! ¡Toma! ¡Hostia! ¡Hala, hala, hala! ¿Qué es esto? ¡Hala! ¡Hostia, tío! Pero es que le sale todo Esto es peor que el Carmageddon ¡Vaya la merda! ¡Vaya la merda, dice! ¡Hostia, puta! No, 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 que es sádico Y con el puto cigarro ¿Eh? ¿Pero qué coño haces? ¡Hostia, el botón secundario! Es que se arranca el brazo y lo tira ¿What? ¡Joder, que se queda chorreando por las paredes La sangre y todo ¡Hostia, que esto era un pene! Bueno, ahora es un pene sangrado ¡Hostia, un símbolo nazi, tío! No lo había visto A ver, esto es un arma realmente ¡Oh, oh, oh! ¡Hostia, mira el techo! ¡Hostia, tío! ¡Qué joder! ¿Y yo que ya he flipado con el Doom por ser violento? Vale, conserva toda la jugabilidad Ah, el Shift Yo pensaba que con el Shift corría más No, con el Shift Vas caminando ¡Joder! ¿Esta puta pantalla sangrante? A ver, cassette ¿Esto qué debes? Ah, las opciones ¡Hostia, mira! Esto está en inglés Display debe ser Esto de la pantalla Esto debe ser el HUD ¡Hostia, que alivio, tío! La sangre vale El cachondeita y tal Pero... ¡Hostia, arriba a la derecha! ¡Arriba a la derecha aparece! ¡Hostia! ¡El GTA! Esta coña así que no me la he esperado Yo pensaba que solo Bueno ¡Ti, ti, 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 ti! ¡Joder, qué música más mala! Y a la vez pegue a la derecha ¡Uoh! ¡Un oficinista! ¡Muere, cabrón! ¡No me des clase! ¡Joder! Vete a saber Muchas coñas se imagino Que no se entenderán precisamente Porque son italianas Políticos italianos ¡A saber! ¡Hostia! ¡Espera, espera! ¡Que se ha escapado del incenso! ¡Mira, mira, mira! ¡Joder! ¡Es que se deshace, ¿no? ¡Oh! Vale Yo basta de risa malina ¡Coño! ¿Pero qué me estás contando en italiano? ¡Mamonazo! ¡Dios! Este aguanta, ¿eh? ¡Uh! ¡Ah, qué coño! ¡Este es del Duque Nukem! ¿Qué pasa con la tía? ¡Ein! ¡What! ¿Pero por qué no la usa? ¿Quieres tirarla? No funciona A ver el botón secundario ¡Hala! ¡Toma! Bueno, pues esto no funciona Así que vamos a seguir Con el cigarrillo pegando hostias Así, pues toma granada Toma Y... ¡Joder! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué hijo de puta! ¿Qué se va con armas? ¿Me ha dejado un chaleco o algo? Sí, mira Tengo ahora cinco de armadura Y tengo el tope de vida Vale ¡Joder! Y estrellas de la policía ¡Ja, ja, ja! ¿Para qué coño hay cuatro estrellas En lugar de seis? ¿Acaso la policía te persigue? ¡Hostia! ¿Este es Chávez? ¿Este es Chávez? ¿O Evo Morales? No No lo sé ¡Buah! ¡Ya ves! ¡Esta arma! ¿La he cogido de pura chilipa De ese imbécil? ¿What? ¡Hostia! ¿Qué un Einstein me está disparando De la ventana? Anda, mira Otro Chávez O otro... Lo que sea La verdad es que Como está tipo cartoon No lo distingo bien ¡Joder! Este juego es la polla ¡Eh, eh, eh! ¿Lanzan pelotas de básquet? ¡Esos son Imps! ¡Imps del Doom! Que tienen su mismo skin Fijaos, fijaos bien En lugar de lanzar bolas de fuego Están lanzando pelotas de básquet ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hostia, tío! ¿Eh? ¡Oh, coño, coño! ¡Qué malo! Que casi... ¡Hostia, casi me matan! ¡Me he quedado poca vida! ¡Ah! La munición aparece arriba A la derecha 4,60 4,52 Vale Joder, el viajecillo, tío Este juego es cachondeo puro ¿Qué estoy levitando? ¡Hostia! Que he cogido un test Antigravedad o algo Esa cara Esa cara No sé de quién coño era Pero... Tengo algo antigravedad Los baños ¡Dios! ¡Cómo tiemblado! La calle ¡Hostia! La policía Apenas no se rellenan estrellas ¡Ah! ¡Que puedo volar! ¡Hostia, puta! ¡La puta! ¡Eh! ¡Ah! ¿Que me intentan atropellar? ¡Eh! ¡Que se me acaba el efecto! ¿Esto? ¡Es que esto en el coche! ¡Oh, coño, coño! ¡Que se acelera con el click izquierdo! ¡Hostia! ¡Hostia, hostia! ¡Hostia, puta! ¡Hostia, que se me acaba 278 de duración al coche! ¡Oh, qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Ey, pues es súper divertido, eh! A mí estos juegos me encantaban Ya os digo Tipo ¡Dum, modu, kenu, kenu, kenai! ¡Hostia, tío! ¡Eh, pues! ¡No está mal! ¡Hostia, que me carga un conejo! Con un tambor ¡El conejo del Duracell! ¡Hostia! ¡Toma! ¡Eh, qué pasa! ¡Pero cuántos coches me persiguen, por favor! ¡Mierda! ¡Hasta a punto de reventar mi coche! ¡Ni me había fijado! ¡Eh! ¿Qué pasa aquí? ¿Qué? ¡Oh, vuelta a empezar! ¡Oh, grástima! ¡Anda a la merda! ¡Toma! ¡Toma brazo! ¡Toma! ¡Pam! ¡Joder! ¡Joder! ¡Dios! Yo creo que una de las cosas más fuertes que habían visto era South Park ¡Es que me puedo duchar en sangre! ¡Dios, por favor! ¡Qué gore! ¡Qué bestia! ¡Hostia puta, tío! ¡Hostia! ¡La medicina, abuelo! ¡Joder! ¡Joder! ¡Qué fuerte, tío! Esto es humor negro por todas partes ¡Madre mía! ¡Eh! ¡Un rastrillo! ¡Hostia! ¡Que esto es del Vlad! ¡Tío! ¡Este es el rastrillo del Vlad! ¡Eh! ¡Y esto es la pata del Duke Nukem! ¡El click secundario! ¡Joder! ¡Qué guapo! ¡Coño, coño, coño! ¡Dios, Dios, Dios! ¡Eh! ¡Es difícil este juego, eh! ¡Me cago en...! ¡Hostia puta! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Uf! ¡Me queda 10 de vida! ¡Madre! ¡Joder! ¡La madre los parió a todos! ¡No, es difícil, eh! ¡Y creo que estoy en el nivel de dificultad más fácil! ¡Porque! ¡Joder! ¿Eh? ¿Pero si yo puse el de arriba del todo? ¿El que soy tonto o algo así? No, es jodido, es jodido. No, pues está... Está divertidillo. Está divertidillo, la verdad. Lo que pasa es que no acabo de entender. Bueno, historia no tiene ninguna. Es decir, estás en clase, hay una polla dibujada en la pizarra y simplemente... ¡Joder, qué! ¡Hostia, tío! ¡Anda la merda! ¡Oh, qué pena no se ven más italianos! Se ven qué coño insultan todo el rato. Se les puede hasta la papelera. Es interactuar bastante, ¿no? Está bien hecho. Es un juego que está bien hecho, ¿eh? O sea, tiene su curro, ¿eh? Parece muy cachondeo, mucha mierda y tal, pero... Pero lleva su curro. Roba, demanda, terra, reprenda, salud, etc. No entiendo nada de lo que dices. A ver... Que necesito un arma, coño. ¡Joder! ¡Madre mía! A ver si él me la puede dejar. Pero, tío... ¡Hostia! ¡Eh, aquí hay algo! ¡Coño! ¡De plasma! ¡Dios! ¡Qué bueno! ¡Toma! ¡Quémate, cabrón! ¡Un mono! ¡What! ¿Pero qué enemigos hay aquí? ¿Y qué armas? Es que no entiendo nada. A ver, a ver... ¡Uh! ¡Mierda! No, paso... Es que paso de ir por la calle... ¡Mira! ¡Otra vez cogen! ¡Hostia! ¡Hostia, que tiene una recortada! Ah, vale, que se sale con clic secundario, vale. ¡Toma! ¡Anda la mierda! ¡Cabrones! ¡Dios, dios, 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 dios! ¡Que los he deshecho en... ¡En mierda! Cannon láser... ¡Eh! ¡Ah! Esto es una textura rota. ¡Vaya! Hay una puerta que no se abre. ¡Joder! A veces que no se ha instalado bien. ¡Ah! ¡Textura de escalera! Es que... Está como corrupta esta zona. Venga, me estoy quedando sin munición. ¡Joder! ¡Y a puños! ¡Son polis! No tienen... ¡Joder! ¡Qué chungo es! ¡Ah! ¡Aquí hay! ¿Pero por qué puede atravesar y yo no puedo atravesar? ¡Joder! También el juego es un poco bug, ¿eh? ¡Hostia! ¿Eh? No me queda nada de vida, nada. Ni munición, no tengo nada. A ver aquí. ¡Oh! Me ha dejado una pistola, menos mal. ¡Una escopeta! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué bueno! ¡Oh! Vale, vale, vale. Ahora estamos en serio. Necesito comerme más corazones. O lo que sea. Esta puerta no abre. No puedo salir por la ventana. La música que es un normal. Es esto retrase. He cogido un lanzamisiles, creo. A ver. Pistolina. Suplicaciones. Cannon laser. Lanza flame. ¡Coño! ¡Coño! Lanza llamas. ¡Buah! Como gritan. ¡Hostia! Que me ha atropellado. Bueno. Está bien esto. Está chulo. A saber que me depara. Pero. Está. Está chulo. Está. Está bastante chulo. Tengo curiosidad. Lo que pasa es que no tengo ni idea de qué tengo que hacer. Ni siquiera sé si esta pantalla se puede pasar. Digo yo que sí. Pero. Yo que sé. Está chulo. Está chulo. Bueno. Pues ahora lo tenéis. Si necesitáis saber más. En la descripción del vídeo. Os dejo la descarga. ¿Vale? Cuando entréis en el link. Daís click en. En el link que veréis a la izquierda. De color azul. El nombre de color azul a la izquierda. Y con eso. Pues solo podréis descargar. Necesitáis torren. ¿Vale? Bueno. Hasta luego. A cuidarse. Y no como estos. Joder.